recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti bien amigos tenemos la oportunidad ahora de conversar con el jinete josé luis villalobos jinete venezolano que ha tenido mucho éxito aquí en república dominicana y que siempre en las carreras importantes está presente y pues no es la excepción para este sábado porque va a montar a white rose en el clásico día de duarte una carrera de mucho nivel para otros de tres años josé luis en primer lugar saludos bendiciones y cuéntame tus expectativas para esta gran carrera bueno primero que todo un saludo a toda la fanática épica del hipólogo quinto centenario y gracias por la entrevista este el caballito white true un caballo que anda bien en cancha hoy tuve la oportunidad de trabajarlo un caballo que lo hizo bastante bien en su en su última carrera se me quedó un poco lejos ya que un caballo un poquito complicado de correr pero ya que lo he corrido dos veces creo que con la última que lo corrí ya me entiendo perfectamente con ella lo conozco ya sé que lo que lo que hace que lo que no hace para que se me quede lejos y bueno este vamos a ver cómo se presenta la carrera bien tú sabes que muchas personas pensaban que este caballo era velocista porque sus primeras victorias aquí en el hipódromo quinto centenario fueron de punta a punta pero cuando tú lo montaste en el clásico doctor ángel contreras mejía llegó segundo que de hecho le ganó a don guta y perdió de farworth r el caballo corrió detrás del paso y va como en una quinta posición y recientemente tú lo montaste y también vino detrás del paso y venía volando en la parte final o sea que contigo él ha demostrado que tiene la habilidad para correr detrás del paso que te parece la carrera ahora mil 700 metros y saber que el caballo te responde bien corriendo detrás bueno como la acaba de ser un caballo que un poquito complicado de correr pero ya ya me entiendo perfectamente con él lo trabajo lo trabajo todos los días para cada día entenderme entenderme mejor con él y bueno el caballito son mil 700 metros un caballito que yo creo que por la distancia va a correr un poquitico más cerca y bueno esperemos eso que corra un poquitico más cerca y tratar de en la recta final caer con fuerza que te parece como lo has sentido trabajar crees que él tiene las facultades físicas como para vencer a un caballo como don gusta que viene de ganar fácilmente un gran ejemplar como farworth r el propio lenin b que está corriendo bien mágica princesa que es una buena potranca y crees que este caballo en mil 700 metros y como lo ha sentido últimamente tiene lo necesario como para triunfar en esta carrera bueno robert este con el respeto de todos los ejemplares porque todos todos son caballos todos tienen chance este esto es un lote parejo que se gana uno a los otros para mí el caballo tiene con que responder en el clásico bueno mi hermano te deseo toda la suerte del mundo para este sábado en el clásico día de duarte bendiciones y para adelante siempre amén amén bien josé luís villalobos con nosotros en este su espacio en acción con robert sánchez ya saben deben contar con white rose para el clásico día de duarte recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que esté al tanto de todo el contenido que tenemos especialmente para ti